Todos los goles que dejó el fin de semana en el fútbol de la Liga del Sur, el empate con muchos tantos entre Dublín y Rosario Puerto Belgrano fue 3 a 3. El primer gol del partido de Gonzalo de Prada para el equipo de Dublín. Vamos a ver ahora la segunda conquista para el equipo que hizo el local en Villarrosas. Allí estaba también el gol de Jonathan Quipes. Para el 2 a 0 llegará el primer descuento de Rosario, obra de Pedro Fernández. Va a anotar el tercero Dublín ya en el segundo tiempo. Nuevamente de Prada para lo que era el 3 a 1 parcial. De penal el gol de Nazareno Romero para poner el partido 3 a 2. Y va a faltar ahora el otro gol de Pedro Fernández para la igualdad definitiva en Villarrosas entre Dublín y Rosario Puerto Belgrano. Ahora vamos a compartir la victoria de Pacífico de Cabildo como visitante ante San Sinena 1 a 0 en la cancha de tiro. Allí la definición de Thiago Priegue. A pesar del reclamo de San Sinena la pelota ingresó y fue gol del conjunto cabildense que le dio los 3 puntos el fin de semana. En tanto Libertad superó a tiro federal 3 a 0. El primer tanto lo hizo Cuevas en contra. Aquí va a llegar en el segundo tiempo el segundo de Libertad convertido por Lautaro Marino. Y finalmente para sellar la goleada el gol de Cristian Llanos para el Mil Rayitas de Villarrosas. Y en otro de los partidos del torneo promocional Comercial venció a Pacífico 2 a 0. El primer gol del local lo anota de esa manera Juan Coronel. Festejo alocado del jugador del equipo de Comercial. Y el segundo va a hacer obra de Tobías Gatti con este contragolpe. Uno de los que había ingresado en el complemento pone el 2 a 0 para Puerto Comercial. A continuación lo que ocurrió en el oficial. Gran empate entre San Francisco y Olimpo 4 a 4. Se pone en ventaja el aurinegro. Joaquín Bahía de penal. Va a llegar la igualdad de San Francisco. Le alcanza a peinar Maximiliano Graff. El partido estaba 1 a 1. Corner desde la derecha. Nuevo cabezazo de Bahía para el 2 a 1. Ya en el segundo tiempo vuelve a empatar San Francisco. Zurdazo cruzado de Nahuel Bardella. El partido estaba 2 a 2. Se va a poner en ventaja el Celeste. ¿Fue centro o tiro al arco? Fue golazo. De Matías Soto Torres. 3 a 2 ganaba San Francisco. La peina Bahía. El rebote del arquero y definición de Franco Torre. 3 a 3. Pero todavía faltaba más. Porque tras este saque de manos no la sacan del área y definen nuevamente Joaquín Bahía. El goleador de la tarde. Olimpo estaba arriba. 4 a 3. Quedaría todavía una emoción y sería el empate decisivo de San Francisco. Jugada por la izquierda y en el primer palo Alejandro Vila pone el 4 a 4. Vibrante igualdad en el Gustavo Noa. Huracán venció 1 a 0 a Liniers. La única conquista del partido va a ser la que anote Marcelo Erbín. Tras el rebote del arquero la empuja para darle la victoria a los de Ingeniero White. También ganó 1 a 0 Bellavista a la armonía. En su cancha gol de David Boquín de penal. Para los 3 puntos para el equipo gallego. Y por último el triunfo de Sporting de visitante ante Villamitre 2 a 0. Cuando no Franco Pane. Uno de los goleadores del año. Los dos tantos del equipo sangre y luto. Allí el primero. Del número 9. Que va a facturar otra vez. Tras esta jugada por el sector derecho. Llega el envío y anticipa Pane para darle la victoria a los de Punta Alta. ¡Gracias!